He estado muy contento de esta prórroga, que nos viene muy bien a la provincia. Mañana tenemos una reunión en Chaco, justamente para ver que se junta Santa Fe. Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones, a ver si esas provincias pueden tener el mismo beneficio. Acabo de leer en un mensaje que me mandan de la Federación, que Santa Fe lo está por hacer también, así que está dando sus frutos. Así que el compromiso está dado con el Ministro Zafrán. Creo que él nos va a acompañar en algunas partes de la provincia para juntar más colegas y tener que sea más difundido este proyecto, que es tan importante para nuestro rubro. Lo que estamos viviendo, que el pan se mantenga a 50 pesos durante 6 meses prácticamente, o 7, es muy importante. El pueblo de El Guiro, el pan está a un precio razonable, gracias al esfuerzo que está haciendo el gobierno, para poder ayudarnos y ayudar también a nuestras clienteras.